Música 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 Echale por atrás, por ahí Por ahí No por aquí Hacela, ha cele Por eso Con el joystick, así de para arriba Eso, más Hasta ahí Ahí, eso, ahí quería yo Que puedo con mi canon, power brego Sé que a futuro me pego Más que ready para el juego Crítica la prendo en juego Al miedo no me le doblego Soy un sueño ¿Qué temas para atrás? Esperate como... Y si yo lo hago es porque puedo, ma Purchase your tracks Como DJ, como Y si yo lo hago es porque puedo Con mi canon, power brego Sé que a futuro me pego Más que ready para el juego Crítica la prendo en juego Sé que si me esfuerzo llego al miedo No me le doblego Soy un sueño Soy un sueño Y lo hago simplemente porque puedo Con mi canon, power brego Sé que a futuro me pego Más que ready para el juego Crítica la prendo en juego Sé que si me esfuerzo llego al miedo No me le doblego Soy un sueño Y lo hago simplemente porque puedo Me conocen ya, soy el ceviche No soy ignorante, soy apasionado Y hago lo que nunca hice usted No sé que hice rumor A que pierdo mi tiempo Pero el tiempo no perdí, man Si le doy vergüenza Muy poco me afecta Yo sigo aceptando de tres Como el 23, ja Si me derrito es porque me fundiré Es cuento de tiempo para lo que anhelo Con lo que sueño se me de Y que tire la mala No quita mis ganas Porque no pa' acá en lo que sé Me verán logrando lo que he prometido No caigo ni pierdo la fe No pierdo la fe, man Amar mi casa le daré Por el momento no tenemos Pero si abro un manager Somos black como Mike De lejos el fruce Nos puede ver Somos los duracos de la cordillera Desde Policarpa Vamos a romper Porque si quiero puedo Comicano, power brego Sé que a futuro me pego Más que ready para el juego Crítica la prendo en fuego Sé que si me esfuerzo Llego al miedo No me le doblego Soy un soñador Y lo hago Simplemente porque puedo Comicano, power brego Sé que a futuro me pego Más que ready para el juego Crítica la prendo en fuego Sé que si me esfuerzo Llego al miedo No me le doblego Soy un soñador Y lo hago Simplemente porque puedo Bateando la pista En mi primera canción Me siento en la peli Como el que me agrabe Luzes, cámara y palación No duermo pensando Todo lo que anhelo Diosito me fortaleció Y las críticas suyas De quien me jugaba Fue lo que hace Que me inspiró Y también me inspiró Ser muy conocido Y por televisión Salí con los panas Que más me apoyaron Con el que siempre me la dio Y ver desde el futuro Que en nuestro pasado Todo obstáculo lo venció Y brindar con botellas Con copas bien llenas Que la pena Y si lo valió Y si lo valió Cada logro conseguido Las veces que me he caído Con el team Haberme unido Seguir firme este camino Sin que me importe un comino Tengo claro mis proyectos Y cual será Más mi destino Porque puedo Con mi canon Power brego Sé que a futuro me pego Más que ready Para el juego Criticar las prendo en fuego Sé que si me esfuerzo Llego al miedo No me le doblego Soy un soñador Y lo hago Simplemente porque puedo Con mi canon Power brego Sé que a futuro me pego Más que ready Para el juego Crítica las prendo en fuego Sé que si me esfuerzo Llego al miedo No me le doblego Soy un soñador Y lo hago Simplemente porque puedo Javi Come on Rashmi Fuck King Ja Shit